Buenos días, hoy os voy a hablar sobre algunos de los conceptos importantes en el tema de diversidad cultural. Es muy importante que entendamos que la diversidad cultural existe cuando hay un grupo de personas que son de diversas culturas, etnias, etc. Es muy importante en este sentido que tengamos en cuenta el concepto también de multiculturalidad. Conforme hemos entendido la multiculturalidad aquí en Europa, estamos viendo que difiere en parte del concepto de multiculturalidad en países como Canadá. Es decir, hay una parte de la multiculturalidad que indica que existe cuando hay diferentes grupos que conviven pero no interaccionan en sí de una forma participativa. En ese sentido me gustaría añadir que es importante tener en cuenta las diferencias en cuanto a multiculturalidad, la cual provenía de origen del país de Estados Unidos y la cual proviene de Canadá. Por ejemplo, en Canadá la multiculturalidad está enfocada desde otro prisma, es decir, va más allá de que un grupo de personas convivan en diferentes lugares e interactúen de alguna forma. Está relacionada con la parte de participación. En este sentido, la definición para este país en cuanto a política está marcada dentro de la misma participación y equidad de esos grupos culturalmente diversos y que han de convivir en la sociedad. Por ello, es importante tener en cuenta que desde qué prisma o qué ámbito estemos enfocando la multiculturalidad va a diferir. Es decir, existen parámetros en los cuales multiculturalidad entendida aquí en Europa es como tiene una connotación negativa. Sin embargo, como os he explicado, si vemos el prisma desde el país de Canadá, la multiculturalidad está basada en el respeto, en el respeto mutuo a las diferencias culturales y la participación, con lo cual se consigue la inclusión social de estos grupos culturales. Dicho esto, también es importante tener en cuenta el concepto de interculturalidad. La interculturalidad da un paso más allá al concepto de multiculturalismo desde el prisma de Canadá. Es decir, entendemos la interculturalidad cuando esos grupos interaccionan, tienen un objetivo común y además convergen para realizar una acción. Si lo plasmamos esto en el ámbito de la educación superior, es un ámbito en el cual estos estudiantes son los cuales van a participar, ya sean de diferente cultura o etnia con otras culturas, como puede ser la dominante en este país que es la española o, dependiendo del sentido, puede ser también la valenciana. Por ello, ¿cómo vamos a conseguir esa interculturalidad en el aula de educación superior? Hay diferentes acciones que se pueden llevar a cabo. Es decir, para que haya interculturalidad tiene que haber un componente un componente diverso culturalmente. Por tanto, ya sea haciendo que personas de otros lugares, nuestro propio alumnado, que pueden tener diferentes orígenes y los cuales son desconocidos, hay que hacerlos partícipes. Partícipes en cada una de las de las clases. Partícipes en cada una de las acciones educativas que estemos llevando a cabo. Un ejemplo podría ser la realización de proyectos comunes. Proyectos comunes en los cuales diferentes perspectivas de diferentes grupos culturales y de diferentes países convergen. Y un paso más allá, en este sentido, sería la participación de estas personas y el análisis de competencias interculturales. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Podemos enseñar a que la gente respete? Bueno, todo es un tema de actitudes, pero sí podemos hacer que sean al menos conscientes de esas diferentes competencias que pueden ser muy necesarias y no están desarrolladas para interactuar en contextos culturalmente diversos e internacionales. Desde este punto, me gustaría nombrar algunas de las competencias clave. Empatía cultural, iniciativa social, flexibilidad, estabilidad emocional y hay muchísimas otras. En ese sentido, desde la educación superior, en concreto desde las facultades de educación, tenemos un objetivo claro, que es llevar esa interculturalidad a nuestra aula. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay diferentes formas. Podemos utilizar o podemos basarnos en la propia diversidad del aula, que es lo que sería internacionalización en casa. A partir de esa misma diversidad cultural, el alumnado puede participar de las diferentes acciones, ya sean alumnado internacional o alumnado, como he dicho antes, que procede de otras culturas, etnias, etcétera. Para ello, es importante que esté relacionado con la internacionalización en educación superior en términos generales. En ese sentido, podríamos hablar que no podría existir internacionalización en la universidad sin elaborar o tener en cuenta diferentes ejes. Un eje es el propio alumnado, pero otro eje es el profesorado, el cual participa en diferentes acciones. Y, por supuesto, también el staff, la parte administrativa de nuestra universidad, quienes gestionan proyectos, etcétera. Por tanto, es muy importante que sean conscientes de esa diversidad cultural y, sobre todo, de cómo llevar esta diversidad cultural a que sea más rica, a que sea más participativa en nuestras aulas y, en general, en los diferentes estamentos y servicios de la propia universidad. En este sentido, mi reflexión final estaría relacionada con darle valor. Si hay diversidad cultural, tenemos que hacer que sea inclusiva y participativa desde un prisma, desde la equidad. Y hasta aquí hemos realizado unas reflexiones sobre diferentes conceptos y aspectos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!